¿Cómo son estos peces? Vamos a verlos. En este video, por ejemplo, de YouTube, Rodolfo, estamos hablando de especímenes que fueron tomados en el río Paraná. Y ahí lo tenés. Mirá lo que es el tamaño, inclusive los dientes, de estos peces. Y como bien decías, no solamente en el río Paraná, cerca o inclusive en Santa Fe o en Rosario, se los puede llegar a encontrar. Acá vemos uno de los ejemplos que se encuentra en las redes sociales, en este caso en YouTube. Pero fíjate este video en particular. Acá se preguntan, ¿esto es una pirañá o una palometa? Ahí lo estamos viendo a la gente que lo había pescado sosteniéndolo e inclusive el debate que se hacía en el video, en el canal de YouTube, determinando que esto sí era una palometa.